Invitado a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. Nueve de la mañana, cuatro minutos. El invitado a esta hora es Víctor Manuel Mora Graterol. Músico, cantante, actor de teatro, de cine y televisión. Es imitador de Roberto Carlos, participó en Yo me llamo. Tributo a Roberto Carlos hace también. Y ha estado también con la agrupación La Parranda del Halo en Venezuela. Así que, Víctor Manuel, bienvenido. Buenos días. ¿Cómo está? Bueno, muy buenos días. Primeramente, pues, gracias por la invitación. Aquí hasta la emisora, qué buena. La verdad que, como dice Roberto, muy contento de estar acá con vosotros. Compartir un poquito, pues, de este personaje y de lo que hace Víctor Manuel hoy en día con la música. Claro. Estamos, recuerden, a través de Qué Buena, desde Dos Quebradas, 92.1 FM, y en vivo y en directo por el canal online de televisión Rizaralda TV. El teléfono para que llamen, 642, el teléfono 606-342-1050, 342-1050. Y está la línea de WhatsApp también para que envíen audio y mensajes, 320-828-1752, 320-828-1752. Como el Facebook Live de la emisora también está disponible. Bueno, me cuentan que usted tiene varias nacionalidades. A ver. Sí. Bueno, mi papá es colombiano. Sí. Mi mamá venezolana. Ajá. Este, soy nacido en Venezuela, en el estado Zulia, pero me crié en el estado Mérida, en una ciudad llamada El Vigía. Ahí inició todo. Mi carrera como cantante, como músico, primeramente. Y de hace ya poquitos, pues ya con la nacionalidad colombiana, tras de mi papá, pues logré solventar lo que fueron los documentos, todo esto. Entonces, digamos que te damos la sangre colombo-venezolana, como decimos allá. Y no, la verdad que muy contento de estar aquí en Colombia, ya hace tres años que estoy acá. Y la verdad que he tenido un recibimiento muy grande de todo el pueblo colombiano. Cuando empieza lo de Roberto Carlos, mucho más todavía. Algo que no estaba como en mis planes de vida, porque no tenía ni la idea de que podía hacer esto, ¿no? Tres años y venía de Venezuela. Venía, salí en el 2018. Estuve en Ecuador primero. Estuve tres años en Quito. En el 2021 me vengo para Colombia, en Cali. Ahí inicié mi carrera como actor y ahí es donde descubro la hecha de que podía hacer a Roberto Carlos, por curiosidad de la vida. Y entonces, a través de amigos, mira, escúchame esta canción, que siento que la voz acá hay algo parecido. Cuando empecé a ver cosas positivas de la gente, pues empecé a trabajarlo. Decía, no, si está hay que trabajarlo. Empecé a ver clases de canto, clases de teatro, pues obviamente que me ayudó muchísimo. Y a mediados de dos años, más o menos, se empezó a ver el resultado del trabajo, ¿no? Me iba a karaoke en Cali, a karaoke, a restaurantes, a cantar para que la gente me escuchara. Y pues la reacción y la sensación de la gente, pues hacia el personaje, pues fue muy positiva. Y luego, el año pasado, tuve la oportunidad de ir a un concurso de Yo Me Llamo, en un pueblo llamado Titiribí, en Medellín. Donde ahí, pues conocí muchos artistas, de toda la imitación de Yo Me Llamo, más que todo. Entre los cuales, pues conocí a Gabriel Millán, Camilo Sesto de Colombia, que es de Cartago, pero vive acá en Dos Quebradas. Y junto con su esposa, pues, el señor Isabel, que me vendieron la mano, me ayudaron muchísimo, me apoyaron. Y gracias a ello, pues me pude venir a vivir aquí a Pereira. Ya tengo alrededor de casi tres meses acá. Y la verdad es que ha sido un éxito... En Pereira, porque estamos en Dos Quebradas. Eso. Eso. Ha sido un éxito rotundo, tanto en Dos Quebradas, Pereira, y ya he cantado ya en algunos pueblos también. Y de verdad que lo que he vivido con Roberto Carlos, algo que no pasó por mi cabeza nunca, de verdad. Usted estuvo también en Yo Me Llamo, el programa de televisión. Yo audicioné el año pasado, en el programa de 2023, por Cali. No tuve la oportunidad de ir hasta Bogotá por protocolos de que, bueno, ese programa querían algo diferente. Y Roberto Carlos, pues, hubo un ganador de Medellín en la temporada 2019. Entonces, digamos, no querían repetir personajes que venían teniendo ya en el programa. Bueno, mi audición gustó muchísimo, pero por esto de que no, ya tuvimos a uno, entonces no queremos como repetir lo mismo, queremos algo distinto para darle al público algo diferente. Pero fue muy bonito, la verdad que me escucharon que era lo más importante. Así que corregimos, no estuvo en Yo Me Llamo, sino que estuvo en la audición. En audición. En la audición de Yo Me Llamo. Bueno, yéndonos un poquito atrás, usted estuvo con la parranda de Lalo. Creo que hay un tema bailable que estamos escuchando hoy un poquito, pongámosle un poquito de, para recordar en Venezuela. La gallinita, ¿qué se llama? Está la gallinita. Este es, no te guardo rencor. Este no te guardo rencor. Esta fue una locura mía. Y esta es con la parranda de Lalo también. Con la parranda de Lalo también. Ah, bueno. Lalo era mi primer, fue el que me impulsó, me enseñó la música. Fue, como se dice, mi maestro. Y pues me dio la oportunidad de trabajar con él. Y empezamos a hacer, esta es música campesina, que se llama en Venezuela. Que aquí en Colombia es la música boyacense, la música carranguera. Y era lo que yo hacía. Y cantaba música campesina. Y le agarré mucho cariño, porque fue la música que me empezó a impulsar como artista. Y empezábamos a hacer canciones. Hicimos la gallinita, que fue una canción de Jorge Velosa. Aún nuestro estilo, no obviamente. Y fue una, fue muy bonita. Porque fue una canción que me gustó muchísimo, tanto para los niños, porque es como una canción infantil. No te guardo rencor, nace de, de una canción que escuché, que es de un, de un humorista. Y a mí se me ocurrió la idea, no, voy a hacer una canción completa. Y empecé a, a hablar de, de la, cuando a uno lo traiciona, ¿no? Y uno pues, no, no le guardo rencor, pero ojalá que le pase esto, y le pase esto, y le pase esto. Escuchemos un poquito ahora de esa canción. ¿Eso fue en qué año? Eso fue en el 2015. En el 2015. Que seas un payaso, y que sus pensamientos sean tu propio tormento, porque te puso cachos. Y que salgas corriendo, gritando como loca, y te persiga un borracho. Pero que quede claro que yo. Ahí está pues, Víctor Manuel, con la parranda del árbol. La parranda del árbol. Vamos entonces a Roberto Carlos, a ver ese tributo a Roberto Carlos, con esa guitarra que trajo hoy. ¿Qué, un pedacito de qué canción? Vamos por pedacitos, así porque son larguitas las canciones de Roberto, para que nos alcance el tiempo. Bueno, sí, vamos a cantar un pedacito de la canción que, fue un cover que hice de Roberto Carlos, la canción Un Cabo y Converso. Una canción que habla del sexo, del amor. La primera canción que hice Roberto, que escribió hablando de sexo y amor. Y más o menos, dice así. Nuestro amor es así, y al hacerlo tú y yo, todo es más bonito. Y en él se nos da, todo eso que está, y lo que no se ha escrito. Nuestro amor es así, para ti y para mí, como una receta. Y más que eso. Nuestras curvas se hallan, nuestras formas se entachan, en medida perfecta. Este amor de los dos, es locura que trae. Este sueño de paz, bonito por demás. Y cuando nos besamos, al amar olvidamos la vida allá afuera. Cada parte de ti, tiene forma ideal. Y si estás junto a mí, coincidencia total de con Cabo y Converso. Así es nuestro amor, en el sexo. Aquí estamos con ese tributo a Roberto Carlos, con Víctor Manuel en esta mañana también. Otra vez, hay que aprovecharlo, hombre. A ver, otro pedacito de otra vez, Roberto Carlos, cuál puede ser. Aprovechando que viene el mes de las madres, una canción que me gusta muchísimo, que Roberto le cantó a su madre, Lady Laura. Lady Laura. Más o menos dice así. Vamos a hablar un poquito portugués también. Tengo a veces deseos de ser nuevamente un chiquillo Y en la hora que estoy afligido, volverte a oír De pedir que me abrace, me leve y voltea para casa Que mi concha una historia bonita y me faça dormir Solamente quisiera oírte hablando, sonriendo Aprovecha tu tiempo, tú eres aún un chiquillo A pesar la distancia y el tiempo, no puedo olvidar Estas cosas que a veces de ti necesito escuchar Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura Y cuéntame un cuento, Lady Laura Un beso otra vez, Lady Laura Lady Laura Abrázame fuerte, Lady Laura Llévame a casa, Lady Laura Un beso otra vez, Lady Laura Muy bien Obrigado Los saluda también Isabel Fernández del dúo Melódico Invitado ella precisamente Sí En esta mañana aquí, saludo para Isabel Gracias por esa colaboración también con el informativo del Eje Cafetero Para Edison, su esposo Sí Así es Dice éxito, mi colega y paisano Víctor Manuel Mora Bendiciones Sí, no, muchas gracias La verdad es que he conocido a personas muy maravillosas El dúo Melódico, siempre los veía por Facebook Pero nunca había tenido la oportunidad de conocerlos Y bueno, el domingo tuve la oportunidad pues de compartir con ellos Las personas maravillosas, muy humildes y muy amables Y bueno, cuando me conocieron pues fue muy bonito compartir con ellos Y bueno, me dijeron mira, te tengo una entrevista Claro que sí, pues agradecerle Porque vives en Cali, ¿cierto? Estaba en Cali Y la verdad es que lo entrevistamos fue desde Cali Desde Cali Ajá Pero ya hace tres meses ya estoy acá en Dos Quebradas Ah, ya se radicó aquí en Dos Quebradas Sí Qué bien ¿Qué proyectos para este año? En lo que va, ya vamos casi en la mitad del año, casi Estamos en mayo Sí ¿Qué para esto que queda? ¿Qué proyectos tiene? Bueno, estamos, como ahorita pues dando a conocer el personaje Que es lo, como lo que estoy trabajando ahorita, el proyecto de Roberto Carlos A futuro, pues bueno, este año pues no se podrá, el año que viene pues Si hacen la oportunidad de hacer Yo Me Llamo, volver a audicionar a Yo Me Llamo Como soy actor, pues también hago cositas de actuación Tengo la oportunidad de ¿Qué ha hecho en la actuación? He hecho algunos cortometrajes Incluso ahorita estoy trabajando con un grupo de una producción que se llama History Fields De aquí de Dos Quebradas Empecé con ellos hace un mes más o menos Y pues hemos estado grabando cortometrajes para Facebook Y pues bueno, he conocido personas muy talentosas Y bueno, ahí pues como se dice, haciendo cositas para no perder como el hilo, ¿no? Pero mi idea es seguir preparándome Viendo teatro Mi idea es enfocarme más que todo en lo que es el cine y la televisión Y bueno, esperemos que se nos puedan abrir puertas, ¿no? Y bueno, creo que lo de Roberto Carlos, pues es como una llave que me podría ayudar a conseguir eso Claro, me decías ayer que querías hablar un poquito de lo nuevo de Víctor Manuel también De su propio estilo Sí, bueno, Víctor Manuel como tal, pues bueno Mi nombre, no he tenido la oportunidad de poder grabar mis canciones con mi nombre artístico Mayormente siempre he escrito canciones para amigos, colegas de trabajo Pero he tenido la oportunidad de hacer canciones que he tenido como guardadas Porque mi meta futuro es poder grabar y tener un material como Víctor Manuel y poder ofrecer al público Hay otro cantante, Víctor Manuel, en Nicaragua, ¿no? Sí ¿Cómo lo va a diferenciar para sus redes y todo eso? Pues bueno, eso lo estamos todavía buscando Cómo diferenciarlo Pero a la gente, pues como Víctor Manuel, les ha gustado No, pues tienes un nombre artístico O sea, el personaje o no seas el personaje, tienes un nombre muy bueno Entonces, tal vez sigamos por el tipo de música o el género que quiero como tocar También por los tipos de letras que me gusta cantar Siempre he sido de escuchar mucha música ¿Quiere adelantar un pedacito de algo de lo suyo de Víctor Manuel? Lo va a dejar como sorpresa, ¿cómo quiere? Sí, puede ser He escrito canciones de todo un poco Tuve la oportunidad de escribir una canción en Tecno Merengue Incluso hay una que escribí hace poquito Que fue inspirada en un sobrenomio mío que falleció Era un niño de cinco años Y es como que lo estuve y lo tuve ahí y él me hablaba O sea, es como que en mi conciencia dije Tengo que hacer esto porque siento que debo hacerlo Y escribí una canción Es un poquito nostálgica porque habla de esa persona En este caso que era un niño que falleció De repente pues ver a su papá, su mamá llorando por él Pero él no entendía por qué lloran Querer abrazarlos y no puede Y bueno, hay toda la oportunidad de cantarla con un amigo Esa de la lanzaron todavía no No Por eso le preguntaba si quiere esperar a que la lancen O quiere cantar un pedacito de ella Vamos a cantar un pedacito para que la gente escuche un poquito Vamos a ver Oye papá, oye papito Ven conmigo a jugar con los juguetes Oye papá, oye papá, oye papá Oye papá, ¿por qué estás llorando? Oye papá, oye papá, ¿por qué estás llorando? Antes de irme a dormir Dime papá, ¿por qué a mis hermanos? No los puedo abrazar Y mi mamita grita mi nombre Está muy triste Sería que me porte mal Bueno, muy bien Triste la canción, pero bonita, ¿no? Sí Bonita la canción Siempre me ha gustado cantar Y como Víctor Manuel va a seguir conservando el estilo de Roberto Carlos Porque lo escucho cantando muy parecido ahí también Pues eso es algo que la gente me dice Pero es que tú, si no eres el personaje igual Uno siente que hablas igual que Roberto Y cantas igual Entonces, pues es que mi voz es naturalmente ¿Ah, siempre has cantado así? Sí, mi voz naturalmente es así Ah Al principio, yo literalmente no era cantante Yo empecé con lo de Roberto Carlos Fue que ya me dedicó al canto como tal Pero incluso antes de ser Roberto Carlos Y me decían No, papá, es que tú cantas así como con la nariz Eso se escucha feo Tienes que cantar como era mariachis Trabajo con mariachis Tienes que cantar más Vicente Más Pedro Infante Hablas y cantas así Pero no era mi voz natural Entonces fingir algo que no puedo hacer es Yo dije no Entonces lo de Roberto Carlos fue como un clic Yo dije no, yo tengo que seguir con mi voz Mi voz es así, yo tengo que cantar así Y a mí la gente cuando me Incluso en mis eventos La gente disfruta más cuando hablo que cuando canto Porque me dicen que tú cantas Pero hablas igual Pero no puedes hablar diferente No, yo hablo así Sí, no, no, porque muchas veces pasa Cuando están haciendo el personaje De un artista conocido Pues se esfuerzan un poquito por imitarlo Sí En la voz, en todo, ¿no? Por eso le decía yo que se iba a conservar el mismo estilo Pero ya me dice que es su voz original Sí, es mi voz como tal Así canto Este Pero trato de conservar de Roberto Más o menos Como los mensajes que él da Me gusta cantar canciones así Que den un mensaje Que a la gente les llegue Pues respetando todos los géneros musicales que hay Pero hoy en día Me gusta rescatar esa música Que en verdad Deberíamos de escuchar Que son mensajes Y A mi edad pues trato eso De rescatar ese tipo de música ¿Qué o no? Hacerlo con mi propia música De la misma manera Bueno, ya el tiempo se nos está acabando Para finalizar Escoja O una de Roberto Carlos en tributo O una de Víctor Manuel ¿Qué quiere? Pues vamos a cantar una de Roberto Bueno Otro pedacito de otra de Roberto Carlos Vamos a cantar A ver Aquí estamos en el viernes de frándula En el informativo del eje cafetero Víctor Manuel Tributo a Roberto Carlos No ganas al intentar El olvidarme Durante mucho tiempo en tu vida Yo voy a vivir Detalles tan pequeños de los dos Son cosas muy grandes para olvidar Y a toda hora van a estar presente Tú lo verás Si otro hombre apareciera Por tu ruta Y eso te traje Esos recuerdos míos La culpa es tuya El ruido enloquecedor de su auto Será la causa obligada O algo así Inmediatamente tú vas Acordarte de mí Detalles, ¿no? Detalles De los éxitos grandes de Roberto Carlos del Brasil ¿Cómo aparece en redes sociales, Víctor Manuel? En redes sociales me pueden encontrar en Instagram Como YoSoyRobertoCarlosTributo También tengo TikTok En TikTok aparezco como Tributo a Roberto Carlos Y los números de contactos Este Para que lo llamen A una presentación A un cumpleaños Don Gabriel Millán Gabriel Millán Que es Camilo Sexto de Colombia Es mi representante Mi manager acá En Europa en este momento En este momento se encuentra en España Tiene una gira en España Francia e Inglaterra Y pues bueno He tenido un gran apoyo totalmente de él Muy agradecido con él Porque me ha tendido la mano Y siempre me ha apoyado Entonces tenemos el número de contacto De su teléfono personal Que es 320-433-3235 El de la señora Isabel Que es su esposa Isabel Arboleda ¿Ella está en Europa también? No está acá 320-695-0960 Y mi número personal Que es el 316-844-2519 Y bueno Ahorita en el mes de la madre Pues fechas disponibles Para los que quieran Claro Un bonito concierto de Roberto Para los cumpleaños Y a la madre Mes de las madres Una finca En un sitio En un bar En un restaurante Sí Cualquier tipo de eventos Y bueno Estamos ahí A la hora Pero los teléfonos A ver El 320-433-3235 El 320-695-0960 Y el 316-844-2519 Bueno Víctor Manuel Tributo a Roberto Carlos Pues muchos éxitos Gracias Gracias por llegar al informativo Del Eje Cafetero Y le deseamos Lo mejor de lo mejor Igualmente Y gracias a ustedes Pues por la oportunidad De estar aquí Y bueno Para poder seguir viniendo Aquí a la emisora Lo más importante Y a Isabel Del dúo Melódico También muchas gracias Sí Muchas gracias también Al dúo Melódico Pues por el apoyo Gracias a ellos Por ello estoy acá Así es 9 de la mañana 27 minutos Gracias a todos